A vos, Milagro Sala, nosotros los jubilados te denunciamos porque mientras todos nos cerraban las puertas, vos las abriste de par en par y nos otorgaste cientos de beneficios sin pedirnos nada a cambio. Además, porque apoyas a un gobierno que en lugar de bajar los haberes, nos otorga dos aumentos por año. El 25 de octubre, vota. Daniel Scioli, presidente. Milagro Sala al Parlasur. Juan Manuel Esquivel, diputado provincial. Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular.